El ex colaborador de televisión se mantiene firme, nadie imaginó que María Patiño y Antonio David Flores iban a convertirse en las figuras que se enfrentarían en una de las batallas judiciales más inesperadas hasta el momento, pues el ex colaborador de televisión no mostró piedad a la hora de demandar a la presentadora. Todo se inició en 2021, cuando María Patiño aseguró en su programa Socialité que Antonio David Flores era el responsable del escrache que había sufrido en la ciudad en la que vivía por aquel entonces. En este punto, la periodista dejaba en claro que el padre de Rocío Flores había empapelado las calles con imágenes suyas y una leyenda que decía «maltratador». Según la palabra de María Patiño, el novio de Marta Riesco buscaba generar malestar entre el público al asegurar que era víctima de los medios de comunicación en los que se lo señalaba tras las declaraciones de Rocío Carrasco. Lo cierto es que Antonio David Flores lo había anunciado a través de las redes sociales cuando advirtió a la presentadora sobre los pasos que estaba dispuesto a dar. Finalmente, en las últimas horas se conocieron detalles de lo que será la primera cita de Antonio David Flores y María Patiño en los juzgados. El 26 de mayo, el exguardia civil y la presentadora de televisión se verán las caras tras la demanda que le impuso el padre de Rocío Flores por difamación. No caben dudas de que este enfrentamiento enciende las alarmas entre los colaboradores de televisión, pues con esta actitud Antonio David Flores deja sentado un precedente que no sólo hundiría a María Patiño, sino que le permitirá enfrentarse a todas aquellas personas que en algún momento hablaron mal de él.